¿Se escuchó antes? Dígame si este encuentro no le hace recordar aquella vez que Joel recién mudado a las lomas, de balcón a balcón, vio a Fernanda de las Casas. ¡Al punto hay sitio! Exacto, chicas. Bueno, al punto hay sitio sigue arrasando en sintonía y las historias de amor del pasado, ¿no es cierto? Esto genera nuevos romances en el presente, al estilo de Joel y Fernanda que marcaron una época, parece que todo indica que se repite una nueva historia de amor. Jaimito, al parecer perdería, el amor perdería los papeles de la bella pituguita Alesia. ¡No! ¿Quieren verlo? Sí, a ver. ¿Qué pasará? A ver, a ver, a ver. Yo me voy conmigo. ¡Mi madre! Al fondo hay sitio sí que nos tiene los nervios de punta, y es que todos queremos saber quién es esa misteriosa mujer que por lo visto llega a sembrar terror en la armonía de los Maldini y los González. Aunque la Mary Mary lo que ayer nos trajo un déjà vu fue el encuentro entre Jaimito y esta chica Pippi Disnice en la playa de Punta Sal. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella... 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 Ay, no, sí que me da. Ese guayorname, dígame si no lo escuchó antes. Dígame si este encuentro no le hace recordar. Aquella vez que Joel recién mudado a las lomas, de balcón a balcón, vio a Fernanda de las Casas. ¡Ey, flaca! ¡Miñacha! ¡Tantas veces te sonreí! ¡Amiga! ¡Guayorname! ¡Yorname, pey, yorname! Ver estos encuentros, mi Dios, no me va a negar que Jaimito, ahora que está grandecito, tiene un ventarrón a Joel. Desde entonces, la cuchis tondina en el amor y con cara de pez. Aunque se mira a Fernanda y esta nueva chica son muy parecidas. Bonita de plata y media chukis. ¡Ay, virgencita de chiquinquirá! No quiero ser ave de mal agüero, pero me late que a Jaimito lo harán sufrir, al mismo estilo que Joel. ¡Oh, man! ¡No puedo escapar! ¡Ah! ¡Alessia Montalbán, Jaimito! Nuevo romance a la vista, compañeros. Nace el amor en Al Fondo y Sitio en esta temporada, chicas bonitas. ¡Claro que sí! Y en el primer capítulo de Al Fondo y Sitio vimos cómo le rompieron el corazón a Jaimito, ¿te acuerdas? Esta novia que tenía, que al final se estaba besando con otro. Así que, él merece amor, él merece estar con esta chica, Alesia, que me parece guapísima. ¡Ah, sí! Y como dicen, me hace recordar mucho a la relación de Fernando con Joel. Mira, la verdad es que yo ya cuento las horas, los minutos para poder ver. Por eso será que son los número uno en cifras. Gracias, de verdad, porque Al Fondo y Sitio sigue liderando y con unas sumas insuperables de reyes. ¡Exacto! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero con las tangas! ¡Sí! Y que Peter tenga una relación con Madame. ¡Oh! ¡Ya va para los años que está persiguiendo el amor de su vida, pero ustedes creen que Madame le dé bola, Peter. Es su amor platónico, chicas, por favor. El amor siempre llega, no importa si antes o después, pero llega tú, ¿dónde está tu hija, por favor? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!